¿Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, aseguraron un sumergible que transportaba 160 bultos con cocaína, así como a cuatro tripulantes de origen colombiano cuando navegaban frente a costas de Oaxaca? De acuerdo con la dependencia, el personal que realiza patrullajes aéreos y marítimos detectaron una embarcación sospechosa tipo sumergible con cuatro motores fuera de borda frente a las bahías de Huatulco en el estado de Oaxaca, por lo que se desplegó un operativo de emergencia para inspeccionar la referida nave. En la acción participaron elementos adscritos a la octava región naval con sede en Acapulco Guerrero, y de la décimo segunda zona naval ubicada en Salina Cruz Oaxaca, quienes lograron el aseguramiento de las cuatro personas del sexo masculino de origen colombiano, así como 160 bultos conteniendo polvo blanco con las características de la cocaína. Las cuatro personas aseguradas, así como la embarcación y droga asegurada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y de las autoridades competentes, para determinar el peso ministerial y realizar las pruebas pertinentes, así como integrar la carpeta de investigación correspondiente. Diversos medios señalan que el narco submarino era propiedad del cártel de Sinaloa. De acuerdo con el Centro Internacional Marítimo de Análisis contra el Narcotráfico de la Armada de Colombia en su trabajo conjunto con otras armadas del mundo, entre ellas la CEMAR, en la Operación Orión se han detectado siete rutas del narcotráfico desde Sudamérica hacia México. De las siete rutas, dos parten de Buenaventura y Tumaco en Colombia, con arribo en inmediaciones de Costa Rica y El Salvador con un tiempo de 24 a 48 horas de viaje con un reabastecimiento, mientras que la segunda ruta tiene arribo en inmediaciones de El Salvador y Guatemala con un tiempo de 5 a 7 días de viaje, con más de 3 reabastecimientos. La tercera ruta es utilizada por el crimen organizado de Esmeraldas en Ecuador, con arribo a costas de Guatemala y Chiapas en México, con un tiempo de 7 días de viaje con 5 reabastecimientos, mientras la cuarta zarpa de San Lorenzo en Ecuador, con arribo a las costas de Oaxaca y Guerrero en México, con un tiempo de 8 días de viaje y 6 reabastecimientos. La quinta ruta parte de Puerto Rico y Ecuador, con arribo a las costas de Michoacán y Guerrero en México, con un tiempo de navegación de 9 días con 8 reabastecimientos en distintos puntos estratégicos, la sexta ruta tiene el mismo punto de partida Puerto Rico y Ecuador, con arribo al estado de Jalisco y Sinaloa en México, con un tiempo de 11 días de viaje y más de 8 reabastecimientos. La última ruta conecta directamente a Llampe en Ecuador, con las playas de Sinaloa en México, con un tiempo de navegación de 13 a 15 días y más de 8 reabastecimientos de combustible, que se desplazan con embarcaciones nodriza en litorales internacionales y nacionales. El estupefaciente que ha sido asegurado en las diferentes playas de México, procede principalmente de Colombia, Perú o Ecuador.